Señor Alcalde, señor Presidente del Consejo, concejales todos. El tema de inseguridad dentro del corregimiento de Don Bosco, cada día va en deterioro. La semana pasada, una persona muy conocida y querida del sector de Don Bosco, Ciro Castro, fue asesinado el día jueves y esto ha creado una convulsión dentro del mismo corregimiento que ya los vecinos han llegado al punto de ebullición. Nosotros queremos hacer un llamado, señor Alcalde, de varias cosas. La primera, ver la opción del director de la policía. El director de la policía anteriormente se ha invitado y ellos han asistido aquí al Consejo Municipal, Presidente, ver si podemos extenderle alguna invitación al director de la policía o a alguien del Ministerio de Seguridad, porque definitivo que ya en la Asamblea de Diputados estuvimos viendo el día de ayer que varios diputados hablaron en contra de cómo se está gestionando en este momento el tema de seguridad. Pero nosotros no podemos quedarnos porque la primera autoridad a la cual siempre le toca la puerta que hay un problema de inseguridad son las juntas comunales. Y de ahí viene hacia el Alcalde. Alcalde, el tema de los jueces de paz es un desastre. De verdad que tenemos que ver cómo hacemos para que se haga una reforma a la ley sobre el tema de los jueces de paz. Ayer tuvimos una reunión. Le agradezco la participación de la Alcaldía. Pero muchas veces los jueces de paz siguen excusándose de que ellos no tienen la prerrogativa para poder hacerle frente a ciertas cosas. Tenemos que ver cómo presionamos para que haya una modificación a esa ley en la Asamblea de Diputados. Y sumado a eso, ve cómo somos un poco más enérgicos en esa parte. Nosotros seguiremos teniendo reuniones y le hemos extendido invitación al alcalde para la parte legal y justicia si pueden asistir el día jueves en las Acacias que por segunda vez en dos semanas se está haciendo otra reunión por el tema del fallecimiento de Sirio Castro. Y el día sábado estaremos en Cantabria por tema de seguridad y por tema de invasión a la servidumbre pública con ventas ilegales. Nosotros nos acercamos al sector de Cantabria y lo que nos dicen los boneros porque nosotros tratando de hablar con ellos para que se movieran es que los taxistas que hicieron una piquera improvisada ahí les alquilan a ellos que son extranjeros y les alquilan la servidumbre para que ellos pongan su puesto de comida. Y eso es totalmente ilegal. La comunidad de Cantabria ya compró una propiedad para poder vivir mejor, con una mejor calidad de vida, con una valorización de sus propiedades y cada vez el tema de la bonería y el desorden de la servidumbre pública está acabando con esa calidad de vida, esa valorización de sus propiedades. Así que yo le pido, alcalde, si el día sábado nos puede acompañar la dirección de legal, nosotros le hemos girado la notificación directa hacia usted con la invitación para estas dos reuniones y le seguiremos invitando a las siguientes reuniones para si es por la parte deportiva, legal, justicia y demás, usted nos pueda apoyar y acompañar con mucho gusto. Siempre estaremos notificándole sobre eso. Y le agradezco lo que nos ha apoyado hasta el momento con la participación de los funcionarios al día de hoy. Gracias. Gracias.